Primero y principal creo que es sacarle provecho a la Casa de Altos Estudios, que para nosotros es un orgullo como Río Cuartense tener una universidad como la que tenemos, y nos permite a nosotros capacitar a todos los compañeros y por supuesto que a través de la Universidad Barrial, la propia universidad, darle la oportunidad a todos los que sean aficionados o que tengan algo de conocimiento en lo que es el tema de electricidad para obtener este título que hoy es necesario y es importante. Entonces, todo lo que podamos hacer desde nuestra organización, tanto para nuestros compañeros afiliados como para aportar a la sociedad en general, creo que es lo más importante como lo practica la propia universidad. Entonces, para nosotros es un gusto y mucho más en la época en que estamos viviendo que requiere el hecho de la especialización o ir capacitándonos permanentemente para desempeñar distintas tareas. La principal línea de trabajo entonces está relacionada con la capacitación y cuáles serían otras perspectivas que puede abrir este acuerdo entre la universidad y el sindicato. Yo creo que acá lo que tenemos en la época tan difícil que estamos atravesando es buscar la manera de cómo que sea una salida laboral para todos los compañeros y para toda la sociedad en general. Nosotros tenemos un potencial muy lindo, creo que es en la juventud, en los más jóvenes y que tienen la posibilidad. Entonces, creo que a través de nuestro sindicato es tratar de aportar o darle las herramientas para que eso pueda llevarse a cabo.